Hola, estamos haciendo el último recorrido en esta cuarta edición de Noche de Colectividades. Estoy entre dos bellezas. María José, ¿cuánto más? Rodríguez Peña. Rodríguez Peña. ¿De qué te ocupás? Dentro de la colectividad estoy, junto con otros compañeros, como coordinadora del grupo de baile del BESO Zawenski-DUJ, que es el grupo de mayores. Y bueno, un poco organizando y acompañando todas las actividades culturales que hacemos integralmente con toda la institución. Muy bien. Y la otra belleza, acá al lado, Graciela Castelic, presidente de la Asociación Eslovena de Rosario. Hola. Así es. Buenas noches. Tengo entendido que tanto anoche con los amigos croatas como hoy, que les tocó a ustedes en la sede, han estado muy bien cubiertos. Sí, realmente sí. Sabía que anoche yo no estuve, pero los chicos del grupo de danzas actuaron para la colectividad croata y realmente nos mantuvieron al tanto, que sí hubo mucha gente, que estuvo también muy lindo. Y esta noche fue una sorpresa porque realmente el tiempo no era muy bueno y pensamos que no íbamos a tener tanta gente. Pero sí, se trabajó muy bien. Lo pasamos muy bien. La verdad es que estuvimos recorriendo distintos centros. Se sabía ya hace varios días que se pronosticaba lluvia para el sábado. Así que el público también se ve que hizo su programa, se decidió salir, porque todos los centros estuvieron con suficiente gente y algunos desbordados también. Qué bien. Sí, yo realmente no sé cómo trabajaron los otros centros, pero realmente sí. Aparte, lo que me llamó la atención es que hubo muchísima gente que no era de la colectividad y que venían de otras colectividades. Con lo cual pienso que lo del pasaporte fue todo, sí, una novedad que realmente dio mucho resultado. ¿Venían exigiendo el 10%? Sí, sí. Y aparte me parece que como promoción fue excelente. Realmente sí, fue una buena idea la que tuvieron en la municipalidad. Excelente. Y uno realmente charla con la gente en las mesas y demás. Y sí, venían de colectividades como la Riojana, como los catalanes y demás, que quedan lejos, pero se llegaron hasta aquí. Anoche hicimos una entrevista a un tal Pablo, que quizás nos ve. Hola, Pablo. Por ejemplo, nos llamó la atención. Tenía cinco sellos en el pasaporte. Ah, qué bien. Sí, andaba viendo. No sé qué bien recorrido. Sí, aquí es más difícil porque realmente nosotros aquí cerca tenemos el centro extremeño y después ya viene en la zona sur la Sociedad Polonesa Federico Chopin. Pero la gente que estaba acá, y me lo puede decir María José también, que venían de colectividades que tienen las sedes en el centro de Rosario. Esto es zona sur. O sea que se movilizaron bastante. Lo que pasa es que ustedes también son muy recomendados. Sí, es verdad. La cocina nuestra es excelente. Tenemos un excelente grupo de danzas. Y sí, realmente sí, somos reconocidos. Contame, después charlo con ella de las danzas, pero contame qué menús prepararon. El menú, bueno, nosotros usualmente tenemos el chucrún y chorizos ahumados con ensalada de papas. Pero esta vez agregamos chevapchichi, que lo acompañamos con ensalada de papas, y el golaj con unos fideos caseros. Y de postre hicimos strudel, como siempre, y potitza, que es el postre tradicional. Tengo que decir también que el grupo de danzas hicieron de cocineros, porque hicieron el golaj y el chevapchichi, y bueno, en la comisión hicimos el resto. Y la comida, realmente se comió prácticamente todo. Yo no pensé que se iba a consumir de esa manera. Sí, no, no, pero sí, excelente, excelente. Muy bien. Vuelvo con María José y todos sus apellidos, coordinadora del grupo de danza, junto con otros amigos, compañeros. Bueno, estuvieron preparando, ensayando. Sí, preparando con muchas ganas el espectáculo de hoy. También estuvimos ayer, mientras era la noche de colectividades del Centro Croata. Hoy nos acompañó el grupo croata bailando nuestro espectáculo, como un poco para mostrar la fraternidad entre dos instituciones que compartimos un mismo espacio. La verdad que fue un éxito, me parece que la gente estaba muy enganchada también con el espectáculo. Pudimos mostrar bailes de distintas regiones, más de ciudad, más algunos que limitan Croacia, mostrando un poco los parecidos. También bailó nuestro grupo de menores infantil, Mauritza. Así que no, fue muy entretenido, muy interesante. ¿Y están preparándose para el escenario mayor de colectividades en el momento? Es el próximo evento que se viene. Colectividades del 7 al 16 de noviembre. Así que, bueno, siempre es el evento cúlmine con el que cerramos el año y con todo el trabajo que se hace durante el año, porque ensayamos de marzo a abril hasta noviembre, es para cerrar con colectividades. Seguramente van a armar un stand fabuloso como todos los años, con cultura deslumbrante, alta cocina. Exacto, siempre tenemos una muestra de cultura y siempre, vos lo sabes muy bien, tenemos una carpa que es tan grande como la de gastronomía, la de cultura. Y sí, nuestro stand ya tiene una clientela fija, te diría. Así que seguiremos así en esa postura, brindando calidad también. Muchas gracias, Graciela y María José por esta nota. Y todos los demás que están allá atrás, que no se animan a salir en cámara, muchas gracias también. Estuvimos visitando la sede de la Asociación Eslovena TIGLAB en esta segunda y última noche de este evento nuevo en Rosario, que ya lleva cuatro años y que se llama La Noche de Colectividades, y va consolidando turismo local y regional. Muy bien, va creciendo, cada vez hay más colectividades al mismo tiempo, abriendo sus puertas en distintos puntos de la ciudad, y más público recorriéndolas. Con lo cual es notable el proceso que se está llevando adelante. En conjunto, en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, que coordina junto con las colectividades, este evento. Primero eran más de 40, ahora son 50 centros participando simultáneamente. Felicitaciones por otro año de la Noche de Colectividades. Y nos reencontramos con ustedes también en el Monumento a la Bandera, del 7 y el 16 de noviembre, en el stand de Eslovenia, en Colectividades, ya la fiesta nacional. El encuentro que este año festeja sus 30 años de fundación. Así que, después te pregunto en otra nota, ¿cómo se están preparando para este 30 aniversario? Así que me va a preguntarle, ¿verdad? ¿Festejás tus 30 también? También, sí, lo decimos así. Gracias. Desde aquí, para colectividades.com.ar, nuestro nuevo nombre. También seguimos con el encuentro de colectividades.com, todos en el grupo Nueva Región. Gabriel Gómez Fiore, y en cámara, Irene Schmidt. Gracias.